Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada. Quien se encuentra en el Parlamento a esta hora es Nicolás González. Hacemos un primer contacto. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, Rosario. El saludo para todos. Aquí estamos en la antesala de la Cámara de Senadores, en donde precisamente ya desde la hora 17 está compareciendo en sala de ministros el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, para dos temas fundamentalmente. Uno tiene que ver con las cifras de delitos que fueron presentadas la semana anterior por parte de su cartera, en donde entre otras cosas se destacaba que en el tercer trimestre de este 2022 aumentaron 17,2% los homicidios que siguen en aumento a lo largo del año. Esto refería a los meses de julio, agosto y septiembre respectivamente. Bajaron el resto de los delitos, ya sea el caso de las rapiñas, de los hurtos, el avigiato, la violencia doméstica. Y también hoy, en esta comparecencia que está teniendo Geber, de forma sola, individual, personal, porque no vino acompañado ni por Maciel, ni tampoco por Santiago González, ante los legisladores de la Cámara de la Comisión Especial, justamente de Seguridad, que tiene la Cámara de Senadores. Bueno, también está hablando del tema astesiano. ¿Por qué tiene que hablar de astesiano? Bueno, porque según se supo, en alguno de los chats que astesiano tenía con sus cómplecis y también con personas a las cuales trataba de facilificarle justamente la partida de nacimiento para otorgarle pasaportes uruguayos, se veía que astesiano, en la comunicación que tenía con ellos, les decía que les podía facilitar el software o el sistema de escuchas telefónicas denominado el guardián. En la conferencia de prensa de la semana anterior, el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, dijo que esto era imposible, porque la única forma en la cual el Ministerio del Interior podía acceder a poder habilitarse el guardián, ya sea en un contacto con las empresas telefónicas, era mediante una orden judicial y obviamente también de la Fiscalía. Bueno, esto es lo que señala Geber, que evidentemente se tiene que tener para poder habilitar las escuchas telefónicas del guardián. En la comunicación que astesiano tenía en los chats, por lo que se desprende justamente de la investigación, astesiano decía que tenía acceso a ese software, a ese sistema. Por lo tanto, veremos cuál es la explicación que el ministro da aquí ante los legisladores. Fundamentalmente los legisladores del Frente Amplio son los que hoy le están solicitando al ministro del Interior una conclusión respecto a este tema, respecto a esta situación, y fundamentalmente también a lo que tiene que ver con respecto a las cifras de delito y el aumento de los homicidios, en donde la explicación del Ministerio del Interior la semana anterior tiene que ver con los grupos delictivos fundamentalmente que se están combatiendo por territorio, que allí está de alguna forma la explicación de por qué aumentan o siguen aumentando los homicidios, en este caso en el tercer trimestre del 2022, como se señaló precisamente en las cifras presentadas. Es Geber entonces en solitario que está ante los legisladores de la Comisión compareciendo desde las 5 de la tarde, ya estamos próximos a dos horas de reunión, así que aguardamos nosotros aquí en la antesala ya sea la palabra del ministro, que no está confirmado de que vaya a hablar, como obviamente también de los integrantes de esta comisión, como del oficialismo, así como también de la oposición. Los convoco en ese momento en caso de ser necesario. El mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países, laboratorios microzules, la confianza se conquista con calidad certificada. La fotografía general La fotografía general